¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡No! ¡Cubra mucha más de este mal! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Saparita, Santa Joaquín! ¡Ya maní de ti fuerte! ¡Súbala, nada, túbala! ¡Pero por poquito! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Música Baila, 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 baila Sigue, sigue, sigue bailando Sigue saltando Sigue, 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 sigmo, 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 Amor, ¿qué vas a hacer cuando se atreva el amor? ¿Dónde va el corazón? ¿Dónde va el corazón? Es hora de amor de tu pueblo ¿Dónde va el corazón deio? ¿Dónde va el corazón? Su nombre, su nombre el corazón, el te amo, el te amo se marchó, el te amo el corazón, el te amo, el te amo, el te amo. Toma, 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 toma cerveza, toma, toma, toma cerveza, vamos los más aguantadores, los que estamos quemando desde el sábado, ¿dónde estamos? Un, dos, tres días, al amigo rato, ayayay, con antorito, más conocido como que, ratoncito. Mueve, 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 esa paredita, la cinturita. Mueve, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.